tomar plaza, parque, calle tomar radio, televisión pero va a haber días más difíciles eso es lo que el Señor se muestra lo que va a pasar en el mundo entero no tan solamente en Huancayo no tan solamente en el Perú sino esto va a pasar en el mundo entero a su nombre, a su gloria dale palmas al Señor cuantos han traído sus Biblias todos los que han traído su Biblia levanten su Biblia en la muestra que somos hijos, hijas de Dios gracias al Señor el que no ha traído no se preocupe hay alguien que está en su lado un misericordioso y lo va a compartir en el amor de Jesús puede ser un nuevo puede ser un reconciliante ha venido hay que compartir también gracias esta mañana queremos hablar algo que viene hermano algo que va a salir a poco tiempo será una ley será un decreto no sé que saldrá pero va a salir y eso va a ser contra las iglesias eso va a salir hermanos quizás preocupante alarmante para muchos como vuelvo a decir mientras hay vida tiempo tranquilidad preparémonos con la palabra preparémonos con la palabra por eso dice hermanos una persecución ahora hay felicidad ahora hay tranquilidad ahora nadie está perseguido quien está perseguido que iglesia dice ahorita me están persiguiendo que pastor ahorita está en la cárcel por predicar la palabra que varón que mujer está hermanos enjuiciado por predicar el evangelio todo está libre está tranquilo como dice hermanos las aguas están tranquila pero cuando el aire sopla el agua que hace levanta las olas ahora hay tranquilidad ahora hay libre predicación de la palabra por ejemplo en otras naciones como en China en otras naciones el que va a predicar una semana antes o días antes tienen que poner qué mensaje van a enseñar a su iglesia o a la iglesia y eso quienes van a dar visto bueno allá en China dice hermanos hay un representante del gobierno ellos tienen que aprobar ese mensaje está bien o no está bien si ese mensaje está algo en contra lo tachan algo que está tranquilo sencillo a eso que predique ahora en el Perú no hay todavía eso en todas las naciones todavía no hay todavía eso pero a poco todo eso va a surgir hoy en día más que la gente disculpen hermano hasta por la radio escucho dicen hermanos aunque criticados murmurados aunque todo esto ese no es persecución esa será sencilla cosita por ahí a mí ya ni siquiera cosquilla ya me da eso porque hermanos es necesario que tenemos que alcanzar madurez a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria por eso asunto importante amados hermanos y hermanas nuestra preparación es alcanzar el mayor nivel de nuestra madurez en la vida cristiana eso es lo que tenemos que buscar nosotros no es que vamos a estar toda la vida guagua y guagua y guagua resentidos con una chiquita corta palabra con un mal de repente con una mirada o de repente hermanos alguien no te dio la mano o alguien de repente no le abrazó alguien de repente no le saludó no es para que esté así chueco con eso eso es pequeña cosa cuando venga la persecución va a ser otro cuando llegue la persecución va a ser otro para eso el pueblo de Dios debemos estar preparados maduros ¿cuánto dicen gloria a Dios? maduros en la fe plantados fundamentados cementados con la palabra arraizados con la palabra ¿cuántas veces ustedes un tiempo han escuchado que se hacen este tiempo ya no hablan eso más antes yo escuchaba hermanos 30 años atrás 35 años atrás cuando era nuevo 36 años atrás decían hermanos esta Biblia va a desaparecer esta Biblia ya no va a estar y muchos lloraban pero en realidad esta palabra aunque desaparezca pero de la mente no va a desaparecer del corazón no va a desaparecer cuando estás preparado arraizado fundamentado con esta palabra edificado con esta palabra de tu vida de tu mente no va a salir la palabra aunque te robaran aunque te quitaran la Biblia pero jamás te van a sacar de la mente jamás te van a sacar del corazón ahí está plantado la palabra ¿cuánto dice entonces con razón dice hermanos hay que prepararnos ya dejemos ya de pequeños resentimientos el demonio aprovecha eso ¿cuántos de ustedes hasta se resienten con una palabra con un mensaje ah parece que ese hermano alguien le ha contado mi vida no sé parece que de frente mirando mirando a mí me ha dicho nadie te ha dicho a ti esos son resentimientos esos son pequeñas cositas ¿cuántos dicen sí señor? amados hermanos número uno que les dije estemos maduros en nuestra vida espiritual de repente de repente los nuevos almas nuevas que recién vienen ellos de repente hermanos se sienten todavía recién están hermanos poniéndose pues a línea pero los hermanos hermanas mayores ya están hermanos 10 años 15 años 20 años 25 años 30 años a más cristianos evangélicos ya no estés mirando cosas pequeñas ve cosa grande habla con madurez mira con madurez piensa con madurez actúa con madurez haga bien las cosas eso es lo que Dios pide de nosotros y eso es lo que tenemos que alcanzar ¿cuánto dice amén? la iglesia que está presente aquí hay que dar pasos hay que pisar terreno firme en realidad tampoco nadie está en el aire nadie está en las nubes estamos pisando estamos pisando tierra somos carne y hueso si tenemos hermanos sentimos hambre si calor si frío si hay debilidades si pero no más hasta allá hay tambaleos si puedes tambalear hasta en la fe pero no hasta más allá mira bien en donde estás en que camino estás a donde estás mirando a quien le está sirviendo para que estás en la casa de Dios para que Dios te ha llamado aquí no te ha llamado para hacer toda la vida guagua y guagua hasta tu propio guagua hoy está vive guavita de acá pasando dos años ya está correteando pasando cuatro o cinco años ya está en la escuela ya está en el colegio ya está en la universidad Dios amado mira como ha crecido y mira tú mismo dices guau mi guagua era chiquitito mira la fotografía mira mi guavita está arrastrando por los ojos ahora guaga profesional Dios amado ha pasado el tiempo o no ha pasado el tiempo tu hijo que cosa alcanzó siendo profesional tu guagua vuelva a revolcar también el suelo como revolcaba ya no entonces mira hasta eso te hace pensar cuando era niño era niño eso dijo el apóstol San Pablo Pablo dijo cuando era niño como niño jugaba pensaba pero cuando era maduro ya como maduro eso es lo que nosotros tenemos que pensar es verdad el día que has entregado dos, tres años cuando estás en el camino del evangelio como viví como guagua has estado pero ahora que pasó cuatro, cinco, diez, quince, veinte años mira como te hijo era niño con día ya profesional trabajando desenvolviendo en su carrera profesional es igual ustedes y nosotros ya no es toda la vida estar guavas tenemos que aprender algún día hermano como les dije llega estos tiempos difíciles Dios mío ahí vas a vas a mirar arriba abajo ahí recién vas a decir Dios mío con razón aquel tiempo el pastor nos enseñaba nos hablaba de madurez de caminar con firmeza de pensar con firmeza de mirar con firmeza a su nombre a su gloria gracias al Señor estamos entendiendo que estamos acercando estamos notando tiempos difíciles tiempos alarmantes tiempos dolorosos las cosas va cumpliendo lo que nuestro Señor Jesús ha dicho lo que Él habló lo que Él ha manifestado y Él dijo claramente no tan solamente para ese tiempo para este tiempo actual y para el tiempo que viene todavía atrás de nosotros libro de Juan a ver agarre la Biblia capítulo 15 versículo 20 que dijo nuestro Señor Jesucristo es necesario entender estas maravillosas palabras que el Señor haya dicho vamos a ponernos de pie y vamos a lecturar esta bendita poderosa palabra libro de Juan 15 20 bendita gloriosa preciosa palabra en el nombre de Jesús que dice acordaos esa palabrita no debes olvidar hay una palabra clara acordaos en que hecho aquí dice esa palabra yuyarinke ahí dice acordaos yuyarinke dice acordaos de la palabra que os he dicho ahí ahí cito no más piénsalo que dice esa palabra Señor Jesús está hablando Señor Jesús está diciendo amados hermanos acordaos no dicen tampoco acordarás sino acordaos está hablando en general de la palabra que os he dicho está diciendo Señor recordarán o se acordarán la palabra que estoy hablando que no se borre de la mente ahora ustedes entiendan eso y luego dice el siervo que es no es mayor que su Señor hoy Señor como está diciendo acordaos de la palabra que soy dicho y luego explica el siervo no es mayor que su Señor y luego dice si a mí está diciendo quien está hablando ahí vamos quien está hablando ahí nuestro Señor Jesucristo si a mí me han perseguido está declarando también dice o no dice también a vosotros os perseguirán amados hermanos piensa hay cosa tremenda primero que decía acordaos de las palabras que los estoy diciendo ustedes el siervo no es mayor que su Señor y luego Jesús dijo en una palabra más clara ustedes no son mayor que yo Señor Jesús está diciendo si a mí me persiguieron dice y a ustedes también los perseguirán dice o no dice y esta palabra cumplirá uno va a cumplir eso ha sido también hermano para la vida para el tiempo de los apóstoles hoy Dios mío tantas cosas que comentar y luego dice enseguida que dice si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra se lo vamos a entender esas preciosas palabras que lindo hermanos hay cosa importante tomen asiento olvídense de la casa del trabajo estamos en el trabajo en el sacrificio con el señor hay uno para Dios piensa entienda cosas importantes todos digan conmigo vienen a ver a ver vamos vienen tiempos dolorosos tiempos peligrosos tiempos alarmantes vienen tiempos de persecución eso es que lindo sería hermano estemos amados hermano feliz de la vida contento contento Jesucristo manifiesta nos vamos listo es necesario estas cosas van a pasar es necesario estas cosas van a suceder tantas cosas ya estamos escuchando pero algo muy importante nuestro señor Jesucristo dijo acordaos de la palabra que os he dicho claro nosotros no somos mayor que Jesús nosotros somos los siervos porque somos siervos porque servimos al señor estamos al servicio de Dios para servir a Dios nos ha llamado tú has venido hermano hermana no a calentar bancas sino a servir a Dios estamos al servicio de Dios somos siervos de Dios y también para servir entre nosotros también somos siervos y por eso Jesús dijo el siervo no es mayor que su señor quien es el señor nuestro señor Jesucristo nuestro señor Jesucristo todos digan el señor vamos el señor es nuestro señor Jesucristo ese es el dueño de todo de la salvación de todo y dice hermanos Jesús dijo si a mí me persiguieron también a ustedes los persiguirá esta palabra no tan solamente para los apóstoles esta palabra no era tan solamente a los seguidores de aquel tiempo esta palabra es para nosotros también todas estas cosas van a pasar y van a suceder también es necesario decir que tenemos que ser hermanos amados hermanos refinados como el oro purificados eso hace poco un varón de Dios ha venido llegó aquí el domingo pasado creo que fue nos paramos frente a frente y me dijo el avivamiento que tú estás declarando ya está hecho está en las puertas me dice están en las puertas del avivamiento pero si tras del avivamiento viene para que la iglesia sea purificado sea limpiado como el oro refinado en el fuego eso tiene que pasar la iglesia yo no digo yo hace me lo dijo me dejó conmovido con esa palabra a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria gracias al señor y hermanos es necesario como señor también ha sido perseguido puesto hasta la muerte y nosotros también seremos perseguidos no de la misma manera indifrentes maneras gracias al señor había una sierva estos días me visitó a la oficina pastoral no sé si estará acá sabes que ha pasado me contó una historia pero gravísimo y doloroso preocupante amados hermanos y yo le dije tan solamente agárrate de Dios no te sueltes de Dios aunque te quitaran la casa aunque te quitaran los bienes aunque quedares con la ropa encima pero la salvación y el amor de Dios nadie se lo quita señor está con nosotros el señor está con todos entonces hermanos seguimos avanzando es necesario o no es necesario que venga la persecución cuando venga la persecución hermanos Dios mío va a pasar cosas pero eso va a ser últimos días pero esas cosas nos cuentan y el señor hermanos como desde las tres de la mañana yo venía viendo todo esto y como alguien me decía necesario va a pasar todo esto necesario que la iglesia sepa necesario que la congregación entienda necesario que toda la congregación sepa entienda todo esto tiene que pasar me dice y tiene que pasar pero hermanos para en medio de la persecución hay una cosa muy importante porque el señor dijo si han guardado mi palabra también guardarán la vuestra dice o no dice entonces hermanos aunque venga persecución aunque venga calumnia aunque venga acusaciones aunque venga defamaciones aunque venga cualquier cosa pero que sea la persecución que venga hermanos que lo que va a pasar hermanos mantengamos en la palabra la palabra esté en tu vida la palabra esté en mi vida la palabra hermanos esté contigo esta palabra cuando tú guardas la palabra hay alguien que te guarde hay alguien que nos guarde porque lo estamos guardando su palabra a su nombre a su gloria todos digan guardemos su palabra pero guardar esta palabra no te estoy diciendo guardar esta biblia guardar la palabra donde vamos donde donde está la palabra en la mente en el corazón mayormente aquí 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 esta es la mente aquí debe estar la palabra aquí debe estar la palabra puesto plantado aquí aunque aunque te saquen el corazón no te van a sacar de la mente aunque te quiten la plata el dinero el valor que tienes nada no van a poder sacar de acá aquí está la palabra cuánto dicen gloria a dios cuánto dicen gloria a dios a ver entendamos bien la palabra hermanos donde está mayormente está aquí en la mente aquí aquí cuánto dicen amén entonces hermanos esta palabra no vayan meter la biblia todo yo también pero no importa claro yo no te digo que el material sino la palabra aunque sea toda la biblia que se meta acá no hay problema dios amado cuántos jóvenes todavía hay todavía varones mujeres jóvenes hay todavía habilidad inteligencia de meter más palabra que la mente para los viejos quizás poco entra ahora entra se mete por acá se va por acá pero esta palabra debe quedar grabado en la mente cuando esta palabra está aquí amados hermanos aunque venga prueba aunque venga persecución aunque venga la muerte hay alguien que nos guarde hay alguien que nos protege como guardamos su palabra también el dueño de la palabra te va a guardar me va a guardar del momento de la prueba en el momento de la tribulación en el momento de la persecución si es necesario más bien en este tiempo hermanos dios mío estamos pasando feliz de la vida contentos gozosos y alegres si podemos entender hermanos la vida de los apóstoles después del año del año 60 para arriba que es lo que pasaba con la vida de los apóstoles como murieron los apóstoles acaso murieron hermanos en un hospital en una clínica atendido por alguien ni por último en su cama único apóstol que murió juan es en su casa los demás hermanos dios mío algunos decapitados crucificados quemados desde el año 100 para arriba que pasaba del año 200 para arriba que sucedía del año 300 para arriba que cosa venía hoy dios mío por si un día hasta por la radio venía conversando platicando hermanos las 10 persecuciones como pasaban lo que hablaba en el libro de apocalipses por 10 días serás puesto en la cárcel serás probado se fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida de que estaba hablando no estaba hablando hermanos simplemente de 10 días transcurso el tiempo que tenía que pasar persecuciones pero la iglesia nunca desaparecía la iglesia nunca moría sigue adelante con vida porque era de dios a su nombre a su gloria entonces hermanos a la casa de dios venimos a escuchar la palabra a recibir la palabra a llenarnos de la con la palabra esta mente debe estar hermanos puesto aquí debe estar puesto la palabra para poder caminar conforme a la palabra para estar hermano nuestra vida marcado diseñado con la palabra de dios y esa palabra donde estés de día de noche no se vamos aunque la biblia hermanos hasta para dormir lo dejas a un lado de repente para que te vayas al trabajo no llevas la biblia no llevas la palabra pero hermano en la mente está la palabra cuando está en la mente hermano aunque estés en la punta del cerro aunque estés debajo del agua en cualquier nación del mundo en cualquier lugar la palabra está contigo a su nombre dale palmas al señor y en el versículo 21 que dice más todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me han enviado señor jesús está diciendo les va a perseguir les va a contradecir cosas van a hacer contra ustedes sabe por qué porque ustedes llevan mi palabra porque ustedes hablan de mi nombre porque ustedes declaran las cosas verdades reales pero el que les persigue o el que los persigue no conoce al quien me envió no saben de dios por eso ellos hacen eso ustedes tranquilo dice el señor vamos a estar tranquilo aunque venga persicución pero señor está con nosotros a su nombre a su gloria a ver al hermano que está en tu lado dile no temas cuando venga persicución dile dile háblale y luego dile no tengas miedo porque vas a estar asustado porque vas a estar con miedo si señor está con nosotros algunos de vosotros podemos llegar a la cárcel será una noticia llegar a la cárcel predicar en la cárcel ganar a los presos por ejemplo creo que a mediados o a 20 de mayo por ahí vamos a estar en huamancaca cuantos dicen amén queremos ir a huamancaca o no todito vamos a huamancaca presos no es que vamos a ser presos vamos a llevar ayuda social ya está predicho seguramente hermanos aquí vamos a recolectar unos mil paquetes que clase de paquetes pastor utensilios para ellos que necesitan en el penal cuantos varones mujeres dirán yo traigo una toalla yo traigo un cepillo dental yo traigo colinos yo traigo jabón yo traigo rasorador hoy que tremendo y vamos con una carga y vamos a hacer una campaña vamos a ganar los presos para Cristo cuanto dice amén cuanto dice gloria a Dios claro Dios necesita eso vamos a trabajar por ahí justo también me estaba diciendo una de nuestras nuestras manas del departamento de damas está bien también a él también vamos a ayudar para que se vayan las mujeres a donde se van las mujeres a jauja varones a huamancaca mujeres a jauja está bien claro varones creo que somos pocos gracias a Dios bueno es otro asunto entonces hermanos nosotros estemos confiados con el Señor no tengan miedo no tengan temor cuando les hablo de la persecución no digan hermanos ay Dios mío sabiendo esto mi verdad no hubiera entregado a Cristo no es necesario ser probado es necesario pasemos las pruebas es necesario aun seamos perseguidos pero para que cuando llegue el momento de nuestra partida nos vamos con Cristo Jesús dale palmas a Jesús por ese gozo por esa alegría vamos a ver algunas cosas importantes pero no que no se borre de tu mente de tu corazón Jesús que cosa ha dicho a ver un poquito más fuerte que cosa ha dicho Señor Jesús a ver todos digan acordaos acordaos de que de la palabra que os he dicho dice Señor Jesús eso no debemos olvidarlo hay que acordarlo es necesario tenemos que tener en la mente si va a pasar persecuciones si es necesario es importante gracias amados hermanos dice en las sagradas escrituras encontramos la persecución que sufrieron los profetas si en el tiempo antiguo por supuesto uno de los cuales sabemos muy bien quien era Elías ha sido perseguido o no ha sido perseguido amados hermanos porque ha sido perseguido porque de repente Elías habrá robado habrá mentido habrá engañado habrá hecho alguna perdición amados hermanos mira trate de entender Elías fue perseguido amados hermanos por declarar las grandes bendiciones de Dios demostrándoles en el monte carmelo en ese tiempo cuando el tiempo del rey Acap amados hermanos la humanidad el pueblo de Israel hermano estaban pasando momentos la más difícil había crisis político había crisis económico había amados hermanos problemas graves en el reinado del rey Acap y hermanos durante tres años y medio no había lluvia por la boca de profeta Elías habló eso sabíamos muy bien un día les he contado los siervos les ha contado les ha enseñado que hermanos hasta Elías estaba hermanos ahí escondido en una cueva mantenido por los cuervos mientras que por allí estaban persiguiendo hermano a todos los profetas pero mientras Elías estaba hermano mantenido por los cuervos mientras otros profetas hasta ya estaban hermanos y ya también escondidos algunos algunos y habían perdido la vida y por último creo que único profeta había quedado Elías entre los cuales Dios ha venido preparando a Elías hermano esa vez yo les he contado yo les decía que Elías estaba hermano mantenido por los cuervos después de ahí había sacado a la casa de la viuda ya estaba en la casa de la viuda después de la casa de la viuda Dios había dicho ya tienes que dejar la casa de la viuda de la ciudad de Zareta vas a salir ahora vas a ir a encontrarte frente a frente con Rey Acaf el Rey Acaf quien era enemigo de Elías Rey Acaf estaba buscando hermano para que pudiera quitar la vida a Elías Dios hermano por eso digo Dios grande maravilloso mira hermano Dios mío a Elías lo prepara desde donde prepara en donde prepara a donde a donde lleva para que se enfrentara con Rey Acaf cara a cara frente a frente últimamente Elías a Rey Acaf le dice no vamos a entender aquí señor Rey pero Rey estaba diciendo por tu culpa Elías no hay lluvia sobre la faz de la tierra por tu culpa los caballos las mulas están de hambre la gente están muriendo de hambre por tu culpa no era culpa de Elías sino que Dios ha placido de tal manera para que no haya lluvia sobre la faz de la tierra Elías con la sabiduría con la habilidad con la inteligencia con la capacidad de Dios dijo señor Rey aquí no vamos a entender mejor vamos a Monte Carmelo y en Monte Carmelo que vamos a hacer allí vamos a saber quien es el verdadero Dios Dios Jehová de los ejércitos o Dios Val el Rey Acaf dijo ya trato hecho Elías que le dice Elías le dice muy bien señor los 450 profetas de Dios de Dios Val tienes que llevarlo 400 profetas de Dios acera tienes que llevarlo Elías rasca la cabeza y luego dice trato hecho acepto yo lo voy a llevarlo y no tan solamente para mí Elías dijo eso Elías habría dicho también usted va a llevar dos toros pero para aquel toro señor allí vamos a hacer banquete lleva nomás leña también tienes que llevar con los burros agua también tienes que cargar todo tenía que llevar Rey Acaf Elías siervo de Dios dándoles órdenes a su nombre a su gloria Dios tiene poder o no tiene poder Dios da autoridad o no da autoridad Dios amado tan solamente estoy comentando ese día cuando Elías 8 de la mañana seguramente a Monte Carmelo el Rey también en Monte Carmelo y a los toros también en Monte Carmelo hermano el pueblo de Israel también en Monte Carmelo los 450 religiosos profetas de Dios esos 400 profetas de Dios sacer a total 850 profetas en Monte Carmelo esperando y para mí de las cosas cuando trato de entender esa palabra hermano me hace entender Dios digo que grande amor fuerza y poder tienes el Señor Elías cuando la multitudinarios estaba hermano 4 mil 5 mil 10 mil personas que estaba en Monte Carmelo hermano Elías único varón solito no hay más profetas o derechas o izquierdas único siervo de Dios solito el hombre dice hasta cuando pueblo van a claudicar en dos pensamientos quien será el verdadero Dios Dios Jehová de los ejércitos Dios de Elías o será Dios Val ahora vamos a llegar de saber y nadie no contestaba ni una palabra y cuando se enfrenta hermano a los 450 profetas de Dios Val Elías mira a ellos el profeta dice quien empieza usted o nosotros Elías hermano su parón hábil inteligente dice ustedes son bastante primero empiecen ustedes y o final Dios amado sigue dando orden los profetas hacen caso el rey hace caso a lo que dice Elías los profetas hace caso a lo que dice Elías a los finales no le contestó Dios Val como a las doce del día Elías hasta se empezó a bromearle a los profetas de Val de repente el Dios de ustedes habrá ido de paseo habrá habrá pasado la mala noche o de repente algún tratado algo estará leyendo de repente algo estará ocupado con alguien estará conversando griten pues más ni aún es última hora hermano como a las doce del día al mediodía se ha dado cuenta a poco esta gente se matan dijo Elías mejor tranquilicen ya dejen ya su Dios de ustedes a donde se habrá ido pues no les ha contestado ahora me toca a mí a su nombre a su gloria amados hermanos Elías sabía conocía él no estaba lejos sabía quién era Jehová de los ejércitos no era un Dios muerto pagano era un Dios vivo creador del mundo creador del universo Elías estaba hermano bajo la dirección de Dios Padre él estaba con él y una sola persona frente a un rey del estado frente hermanos a 850 religiosos en el tiempo de la hambruna en el tiempo de la necesidad Elías hermanos en Monte Carmelo hace prevalecer los grandes derechos y beneficios de nuestro Dios Padre Todopoderoso en una palabra más clara lo demuestra quien es Dios Todopoderoso hoy en día necesitamos varones mujeres que tengan hermanos esa capacidad de contacto con Dios Padre para poder sacudir el mundo a su nombre a su gloria este es el tiempo gracias gracias al Señor las 3 de la tarde sabía muy bien hermanos les he comentado les decía Elías hermano había preparado el altar con 12 piedras leña y carne agua y la gente se preguntaba porque los profetas de Val no han hecho igual que Elías porque ellos están solamente piedras leña y carne nada más pero ahora Elías mira piedra 12 piedras más leña más carne agua lo mandó escarbar todo el rededor del altar algo diferente no era igual que los profetas de Val era diferente de Elías ya estaban notando la diferencia otra cosa Elías porque hermano los profetas de Dios no sabían que era la hora de Dios pero Elías sabía la hora de Dios Elías esperaba la hora de Dios a que horas tenía que pasar esto pero los profetas de Val no sabía pero hermano el profeta Elías sabía que hora era la hora de Dios a su nombre a su gloria cuando era la hora este varón como se paró hermanos frente al altar levantó la mirada del cielo a toda la gente hermanos había puesto en orden pero ojo oído cuando los profetas de Val estaban haciendo amados hermanos su trabajo gritando orando clamando según ellos el pueblo estaba desordenado toda todo el pueblo que habían ido hermano toda la gente que era ahí estaba desordenado el que duerme estaba durmiendo el que andan estaban dando el que come estaba comiendo el que ríe estaba riendo hay barbaridad y medio estaban haciendo hasta estaban enamorándose por ahí y sabes que sucede pero elías cuando empieza hermanos cuando era la hora de Dios primeramente pone en orden al pueblo hasta el rey habrá dicho señor rey quédate ahí 450 profetas comen de embaldes quédense ahí 400 profetas de Dios hacer ahí todo el pueblo ahí miren aquí lo que va a pasar todito estaban atentos elías hermano no hace tanto problema tantas cosas tanto rodeo en una palabra no hace elías el único hermano se para levanta la mirada al cielo el hijo Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob bajo tus órdenes estoy aquí señor mira aquí está el rey aquí está los falsos religiosos aquí está todo el pueblo señor envía fuego aquí está el altar demoró Dios no ha demorado ni un minuto el fuego había bajado inmediatamente no hay carne no hay leña hasta el agua lo lamió lo chupó todo desapareció a su nombre a su gloria elías presentó frente a un rey político frente hermanos a un cuerpo de religiosos elías presentó quien era Dios todo poderoso lo que los profetas desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día por lo menos que no han hecho nada elías ha hecho hermanos en minutos la presencia de Dios la gente quedaron convencidos empezando del rey hasta el último hasta los religiosos hermanos por eso más rato perdió la vida todos los religiosos ya no volvieron los comedembaldes lo quitaron la vida amados hermanos la noticia llega a Jezabel eso es lo que nos hace entender ahora ahí vamos a llegar ahí cuando hermano la noticia llega a Jezabel el mismo rey acá va con la noticia y llega seguramente y cuenta y dice Jezabelita sabes que ha pasado que ha pasado algo tremendo hemos tenido en el palacio comedembaldes eso no eran profetas el verdadero Dios sabes quien ha sido el Dios Jehová de los ejércitos Dios de Elías el Dios Bal no ha contestado el Dios de Elías ha contestado y que pasó mala noticia cual es la mala noticia los 450 profetas de Bal están vivos o muertos muertos cabeza afuera Dios la demoniada Jezabel que dijo santo primero de reyes 19 2 primero de reyes 19 2 Jezabel envió un mensajero a quien a Elías diciendo así me haga los dioses y aún más se mañana a estas horas no he hecho de tu vida perdón de tu vida como ha sido de la de ellos wow amados hermanos y hermanas la mujer se revienta la mujer se amarga la mujer se levanta seguramente esa noche en esta de mujer demoniada ni siquiera habrá dormido hasta hasta reacab de repente hasta le habrá botado le habrá botado hasta de su dormitorio y sabes que ha hecho ahora la mujer busca un varón le dice vaya dile a ese Elías ahora se la vengas es conmigo como si lo ha hecho a mis profetas yo me voy a vengarme de él dile avísale amados hermanos Dios mío cuando en el versículo 3 él tuvo miedo quien ha tenido miedo Elías se levantó ese fue para poner la vida a salvo llegó a berseba ahí dejó hermanos a quien a su criado ese fue Elías escapó la persecución en su atrás hermanos mira como hoy día Elías lleno de gozo lleno de alegría lleno de bendición demostrando quien es Dios todopoderoso frente a un rey del estado frente a los 850 profetas falsos religiosos en tiempo de la hambruna en tiempo de la necesidad cuando di ahí hermanos amados hermanos verdad que ha pasado al día siguiente persecución para poder quitar la vida a Elías para poder matarlo a Elías entonces hermano Elías llegó de saber la noticia recibió Elías que dijo mejor que estar acá juntamente con su criado salieron llegaron a berseba de judá cuando llegaron ahí hermanos pasaron inmediatamente hermanos dejó ahí a su criado y tuvo hermanos un viaje rumbo casi desconocido por todo el desierto desde que hora estaría caminando habría sido dos tres cuatro de la tarde se sentó debajo del inebro y sabes que ha hecho hay se dio cuenta y dijo señor no soy mejor que mis padres me encuentro en situación grave señor vuelvo para atrás voy a morir porque la muerte me espera sigo el camino en el camino voy a morir señor me va a alcanzar el hambre ahora señor mejor me quedo aquí porque también el día se daba cuenta hermanos estaba sin tomar agua sin comer sin comer aún el cansancio ya había alcanzado tres cosas ya había abatido el día dijo ya no puedo más se vuelvo atrás vuelvo a decir hermanos se vuelvo atrás la muerte me espera la persecución me espera si sigo en este camino para vergüenza en el camino voy a morir de hambre se dé de cansancio mejor señor me quedo aquí de acá no me muevo uy que valentía acaso Dios no lo estaba cuidándole él estaba cuidando a su nombre a su gloria a su maravillosa gloria la palabra dice cuando usted lea hermano le vas a encontrar dice hermano Dios a quien le ha enviado a un ángel el ángel viene del cielo trayendo torta y trayendo agua elías dice ya estaba durmiendo hermano roncando feliz señor quítame la vida señor estoy con vida todavía Dios mío y hermanos Dios le envía a su ángel y alguien por ahí me dice pastor eso era espiritual o carnal o material es una pregunta pero elías estaba durmiendo ahora el ángel hermano llega y le despierta coloca hermanos la torta en la cabecera el agua también hermano a su lado y le despierta elías dice la biblia lo despierta elías despierta dormilón despierta despierta mira torta agua comió la torta hasta la mitad tomó agua hasta la mitad nuevamente a dormir que dormilón el ángel para mí ya estaba regresando otra vez ese dormilón ha dormido el ángel nuevamente regresa le despierta elías levántate porque largo camino te resta dormilón come toma agua elías despierta ya 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 tomó su agua comió su torta tomó su agua comió su torta aquí está mi agua salud cuando dicen gloria a Dios amados hermanos tomó fuerza recobró fuerza eso era asunto espiritual o era asunto material era físico era material físico más claro pan de verdad agua de verdad no estaba en sueño era en realidad por eso despertó comió todo Dios mío y caminó y caminó cuantos días cuarenta días cuarenta noches hasta llegar al monte de la persecución era bueno o era malo díganme ustedes vamos era bueno o era malo si no fuera la persecución hermanos no hubiera comido pan del cielo agua del cielo no hubiera recibido al ángel de Dios era necesario la persecución amados hermanos era importante algún día cuando te agarran la persecución no te quejes sino tan solamente dile gracias Señor que venga más persecución Señor si, si, si que venga Señor pero algo viene atrás o algo espera adelante Dios mío caminó cuarenta días cuarenta noches llegó dice a monte de Oreb ahí está la historia maravillosísima el encuentro con Dios Dios mío Dios le dice por eso hermanos ahí dice que Dios primero hermanos envía viento fuego hasta las rocas calle Elías está metido escondido en la cueva está temblando Dios mío último de todos dice Señor aparece con un servido apacible ni en el fuego Señor no venía ni en el viento el Señor no venía ni en el terremoto Señor no venía Señor donde venía hermanos venía hermanos con un servido apaciente amable y Dios le dice Elías que haces Señor tuve miedo salga afuera sale afuera Señor le da órdenes ahora por donde has venido ahora me vuelves por este camino que tremendo encuentro con Dios la persecución es buena algún día te viene una persecución gloria a Dios gózate alégrate no estés llorqueando no estés ahí será o no será para que habré nacido no hablas eso la persecución es buena a su nombre a su gloria gracias a Dios ahora pero mucha por falta de entendimiento cuantos hermanos y hermanas ay Dios mío se lamentan ay Dios mío hasta se pesan de haber entregado su vida a Cristo hay problemas en la casa hay prueba en la casa ni siquiera es persecución hay una prueba en la casa que sale de repente por el marido de repente por la mujer de repente por la familia de repente por los hijos de repente por el padre madre por el vecino no sé problemas salen ahí dice ay ay no temas tras de eso viene algunos ya también dicen tras de eso viene persecución ahora estoy en persecución ahora estoy en prueba a ver mañana y a mañana quiere todo tiene tiempo todo tiene tiempo hay que soportar cuanto dice amén gracias al Señor gracias a Cristo Jesús en un pequeño testimonio por ahí escuchado a una casa dice ha entrado amados hermanos pero pelea total desgusto total la mojercita va al pastor a lloriquear al pastor el marido está amigo y Dios mío están hasta a punto de divorciarse y la mujer dice mi marido seguramente se ha metido con una mujer seguramente se ha metido con la diaconicia con la hermana no sé seguramente yo estoy sospechando es una sospecha pero la sospecha no era real era la prueba de Dios ¿cuántos dicen gloria a Dios? por eso nunca te quejes cuando hay problema cuando pasen cosas ¿cuántas veces yo les he dicho? ¿acaso yo no he pasado esas pruebas? ¿acaso no he enfrentado esas cosas? si no hubiera enfrentado esas cosas amados hermanos ¿qué hubiera estado frente a ustedes? no sé dónde estaría es necesario por eso ahora digo hermano cuando alguien me dice de cualquier manera me dice tal o eres esto o allá te dice ¿a qué te dicen? para mí hermano ni cosquillas en el amor de Cristo Jesús bueno absolutamente no soy de odor de nadie no he hecho daño a nadie no le he faltado respeto a nadie si alguna cosa ¿qué me importa? algunos me dicen pastor te han dicho así así te han dicho así te han hablado así yo le digo que hablen hasta que se revienten o sea que hablen ¿qué me importa? yo no espero de ellos yo espero de arriba si voy a dar lugar a ellos el enemigo más me va a debilitar para que no me debilite el enemigo yo no doy cabidad ni libertad a ellos yo me miro a Cristo Jesús se de allí me habla del cielo me habla y se digo gracias papá pero si alguien ya bueno pues ya bueno ya no estoy pues hermanos en la vida de la niñería hermanos ya no estoy ahí pues recién gateando hermanos ya por lo menos como algún día yo les he dicho cuando era niño me hacían llorar cuando era guava me hacían llorar un día a esos mismos varones un día sentamos en la hora del almuerzo ahí yo le dije de frente hermanos ustedes cuando yo era guavita cuando no sabía amarrar el calzado de mis pies mi zapatito mi cintura no podía amarrar ahí me hacían llorar ahora sí y aprendido amarrar ya el calzado aprendido ya amarrar mi cintura ahora no me van a hacer llorar ahora yo les voy a hacer llorar a ustedes a su nombre a su gloria ese es el madurez ahora elías está bien hermanos tambaleó está bien hermanos como hoy día hermanos lleno de gloria lleno de presencia al día siguiente persicción al día siguiente elías ya está escapando ya está corriendo llevando al criado en el desierto dejando en Berseba dejando a su criado hermanos como a las 3, 4 de la tarde ya yo lloriqueando a Dios Padre quítame la vida ya mejor quítame mátame ya pero no sabía que él estaba esperando hermano más adelante a donde Dios se estaba preparando si no había persicción elías no se encontraba con Dios si no había persicción elías hermanos no había recibido la autorización de Dios para ungir hermanos a Eliseo por su reemplazo al rey de Israel creo que es amados hermanos no hubiera logrado eso era bien la persicción era hermoso la persicción para que mirara la gloria de Dios para que conversara con Dios para que recibiera las órdenes de Dios a su nombre a su gloria y usted hermano hermano se no tiene esta persicción se no tiene esta prueba cuando va a recibir usted toda la vida estás queriendo que alguien te abrace te felicite hasta que te dice ok ay Dios mío tú no eres para eso cuando venga la prueba aunque venga la prueba a tu casa a la familia no se por bien cualquier cosa resiste soporta aguanta en esta tierra en esta tierra es pasajero y vintual mayores cosas está arriba a su nombre a su gloria gracias a Dios hermanos a ver todos digan la persicción era para mal o para bien si a esta iglesia llega la persicción será para mal o para bien entonces aunque sea oren por la persecución que problema para ser pulido ahora Elías ha experimentado o no ha experimentado ha experimentado si no hermano Dios mío por eso yo digo que honor que privilegio que el ángel de Dios baja del cielo carga su torta y con su Dios mío con su vasija de agua y ese pan no era terrenal ese pan era del cielo ese agua no era terrenal ese agua era del cielo y comió ese pan comió ese agua caminó cuarenta días y cuarenta noches Dios mío hasta sin dormir ni hambre tampoco no tenía uno de los primeros bendiciones en el segundo lugar hermanos aunque el terremoto aunque el viento aunque el fuego que haya pasado aunque está temorizado hermanos sentado en la cueva atrás vino quien vino Dios todopoderoso con servido apacible conversó con Dios que tremendo hermanos y nosotros cuando conversamos con Dios no hemos escuchado la voz de Dios o alguien ha escuchado la voz de Dios alguien me diga pastor yo escuché esto me ha dicho así me ha dicho amén me caigo desplomado porque la voz de Dios a su nombre a su gloria a ver seguimos no sé qué tiempo estaremos otra importante cosa tres varones temerosos de Dios tres varones temerosos de Dios pero hermanos sentenciado a muerte por no ser parte de la idolatría el rey Nabucodonosor había preparado una estatua de oro un promedio más o menos un cálculo de 27 metros de altura porque en la biblia original dice hermanos 60 codos y más o menos la anchura dice hermanos 6 codos pero cuando sacamos en metros en centímetros por lo menos 2 metros 70 un promedio no lo digo exacto se levantó dice en campo de dura de la provincia de Babilonia están escuchando y luego dice amados hermanos fueron pues reunidos los sátrapas los magistrados capitanes huidores tesoreros consejeros jueces wow todas las autoridades de todos los y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado o que había sido levantado por rey Nabucodonosor y los pregoneros y un pregonero anunciaba y con alta voz y con alta voz mándense a vosotros o pueblo nación en lenguas cualquiera que o se postre a ver a ver que nos dice que no postre y adore inmediatamente serán echados dentro de el fuego o el horno ardiendo que quiere decir hermanos escuchen comentario los va a hacer para que ustedes un poquito me entiendan en ese tiempo el rey había mandado a ser hermano una estatua un ídolo más claro más o menos de 27 metros de altura 2 metros 70 un poco más de repente de ancho de oro llamaron todas las autoridades para que dedicaran ese ídolo y también un noticiero salió por todas las calles correteando cualquiera de ustedes se no adoraran se no sirvieran al estatua que el rey Nabucodonosor mandó a hacer inmediatamente ustedes serán sentenciados al horno caliente quemando ahí van a volver carbón Dios mío sentencia a su nombre a su gloria que nos dice hermanos luego más y cosa muy importante ahí vamos a entender libro de daniel capítulo 6 versículo 3 voy a volver un poquito atrás disculpen hermanos daniel 3 12 daniel 3 12 hay una noticia que llega hay una noticia que llega que llega al rey daniel 3 12 hay unos varones judíos los cuales están diciendo hermanos aquí en al rey Nabucodonosor pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia quienes son Sadrach Mesach y Abednego estos varones no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran a la estatua de oro que has levantado que queja le están llevando a Nabucodonosor verso 13 entonces Nabucodonosor dijo con ira con enojo que traigan a Sadrach Mesach y Abednego y al estante fueron traídos estos varones delante del rey escuche amados hermanos es una historia real cuando estos tres varones eran judíos temerosos a Dios ellos estaban confiados en Dios Todopoderoso en ese tiempo el rey Nabucodonosor mandó preparar una estatua de oro llamó a todas las autoridades convocó a todo el pueblo pero estos tres jóvenes no dieron parte ellos estaban felices atendiendo el negocio del rey amados hermanos y la noticia el chisme salió fácil llegó hasta los oídos del rey lo han contado al rey señor rey como imposible usted ha dado un idecto ley le has dado y esta gente tres judíos que tú has puesto tú has puesto para que administraran los negocios ellos feliz están vendiendo pero otros cerraron su negocio cerraron la tienda cerraron el banco el mercado pero esos hombres los tres siguen trabajando a que se debe señor eso ni siquiera a tu Dios respeta menos el ídolo que has levantado o la estatua que has levantado el rey se amargó o no se amargó se molestó o no se molestó e inmediatamente dijo vayan traigan a esos tres varones lo trajeron porque causa porque robaron porque mintieron engañaron nada señor porque no quisieron adorar servir a la estatua que había preparado el rey que lo había mandado a ser el rey estos tres varones amados hermanos cuando llega a la persecución lo agarran toman preso lo llevan ellos no dicen oye hay que buscar nuestro abogado hay que defenderlo señor manso cordero se van llegaron Dios mío que más dice a ver sigamos avanzando estos tres varones judíos fuertes valientes temerosos de Dios con la fe en alta en el momento de la persecución fueron sentenciados a muerte instantánea habiendo y apuesto la ley del rey Nabucodonosor que dice hermanos el versículo 20 Daniel 3 20 y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en en su ejército y atasen y atasen a Sadrach a Misak y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo amados hermanos mire en el versículo 21 que dice entonces estos varones fueron atados con sus mantos y con sus calzas esos turbantes esos vestidos fueron echados dentro del horno de fuego ardiente amados hermanos ahí nomás presten atención sabes que hace lo llevan hermanos lo presentan al rey el rey dice procedan nada más a los tres varones judíos lo llevan lo atan con sus mismos mismos mantos hasta sus manos lo quitan sus turbantes de la cabeza las ropas lo quitan hasta los calzados al fuego ardiendo lo avientan y una de las cosas importantes ahí que dice en el versículo 22 porque la palabra del rey daba priesa y había procurado que se encendiera mucho la llama de fuego mató aquellos que habían alzado a Sadrach a Sadrach Mesach y Abed Neigo escuche amados hermanos que poder de alta potencia estaba el fuego a estos tres varones hermanos levantaron dicen hombres vigorosos fuertes del ejército en otra palabra asesinos sanguinarios hombres hermanos que no tenían piedad y hermanos los que estaban levantando primero han sido quemados carbonizados y muertos ahora estos tres varones ahora estos tres varones hermanos lo meten al fuego caen al fuego el fuego no los quema a su nombre a su gloria Dios amado la primera sorpresa los que estaban levantando para echar al fuego fueron quemados y fueron muertos en los tres varones fueron echados no importa ya está adentro desde poco rato miraron wow oh ya no están tres nomás ya están cuatro cuánto han echado tres nomás señor y porque están cuatro no sé se habrá multiplicado amados hermanos si quemaron o no se quemaron salieron o no salieron Dios mío dieron la noticia al rey venieron hermanos Dios santo hoy abren la puerta sáquenlo salieron por la puerta feliz adentro también estaban paseando estaban caminando feliz y la gente Dios mío mira cuál estaba el asunto a ver el que estaban alzando para echar ni siquiera ellos habían caído hay lo que estaban alzando ellos habían quemado y se habían muerto esos tres varones dentro del horno donde se quemaban felices estaban paseando hermanos cuando abrieron la puerta por la puerta salieron de por la puerta del horno salieron felices contentos ni olor a la candela y miraron hoy algo les pasó a ver la oreja completo exacto algo nada señor cabello nada señor los vellos del cuerpo nada señor santo dios porque no los ha quemado porque estaban con la presencia de dios cuantos dicen amén cuál era mayor fuego terrenal o fuego de dios fuego de dios era mayor que fuego terrenal fuego terrenal aunque estaba en el último aunque sea en dos mil grados amados el fuego de dios era poderoso no fue quemado salieron contentos feliz de la vida a su nombre a su gloria esa persecución era para bien o para fracaso digan para bien o para fracaso para bien cuántos de ustedes dicen en la casa ay ya no quiero volver a la casa pastor porque y la casa problema ay y la casa marito y la casa el hijo y la casa el gato y la casa el perro y la casa el gallo y la casa el cubo y ay dios todo en la casa ya no quieren volver mi casa es un infierno pastor mi casa es un fuego ay 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 dios mía como que fuego en la casa como que la casa infierno en medio de ese problema en medio de ese fuego en medio de esos tantos problemas aunque sea persecución que sea hermano porque no paseas como sadra como misa como abendigo silbando feliz de la vida contento ya no dos ya no uno vas a estar dos con jesucristo a su nombre a su gloria cuantos varones mujeres se quejan dicen pastor ya no quiero volver a mi trabajo ora por mi trabajo y mi trabajo es un infierno ay pastor ¿qué están haciendo? y en tu trabajo eres solito evangélico solito soy evangélico pastor derecha izquierda adelante abajo arriba todos son católicos me burlan me hacen todo y porque en medio de ese fuego en medio de ese problema porque tú no como sadra como como abendigo como dios mío como estos varones porque no hermanos ya no estaban tres ya estaban cuatro y tú aunque estés solitito dios mío con cristo eres dos a su nombre a su gloria amados hermanos toda esa prueba toda esa prueba toda esa circunstancia que está pasando no es para mal es para bien soporta aguanta resiste no seas tambalachi no seas jinqui no seas arwe no seas huaytapayana alala chupete dios mío reacciona allí tú tienes que brillar un día amado hermano cuando trabajaba en la municipal de la media se han brum perdón bromas ay dios mío hasta los choferes todo estaba bien aguantaba 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 un día sentamos hermanos en una mesa a la hora del almuerzo ahí está el ingeniero ahí está el arquitecto como siete ocho personas uno de ellos me dice a ver paquito tanto que me hablas del evangelio ahora si háblenos del evangelio gracias señor a mesa limpia vamos a hablar me había quedado con un hito todos se habían escapado ni su comida habían terminado meté la palabra otra vez estábamos hermanos en san jerónimo también me estaba haciendo broma y broma era un ingeniero civil él mismo compró un pote de miel de abeja probando está y me dice o yo le dije ingeniero la miel es dulce o no es dulce si dulce pastor más dulce que esa miel es la palabra de Dios así a ver te doy tiempito 15 minutos a ver cuéntame a ver como es háblame de la salvación habíamos comentado 45 minutos él me ha dado 15 minutos pero 45 minutos el ingeniero había quedado agarrado su pote ahí a su nombre a su gloria amados hermanos y hermanas no es hermano para estar lloriqueando para estar tambaleando para estar con miedo para escapar lloren por mí lloren por mí ya estoy muriendo yo soy la oveja negra oveja negra no sé que oveja será así mira que estos tres varones acaso han dicho auxilio abogado auxilio juez auxilio han dicho manso cordero cuando le dijo cuando le amarraron amarré mi mano que se atrasa delante amarré nomás ya saquen el turmante ya saquen mis zapatos ya pantalón no sé todo saquen calato inviten no hay quien me importa adentro cuando miraron ya no era tres ya eran cuatro hacia te te ve con espanto te ve porque eres hijo de Dios hija de Dios que venga persecución que venga la prueba que venga cualquier cosa eso nos prepara en el camino del evangelio dale palmas al Señor estamos o no estamos ¿cuántos lo aman a Cristo Jesús? ahora que van a decir que venga la prueba o ya no venga más prueba la persecución llega te bota de la casa le entregas la casa segurita Dios mío yo les he contado de una sierva de Acucha eran dos hermanos vuelvo a contarle que vamos a hacer con ensayuno no hay problema dos hermanas la hermana menor dice a la hermana mayor le hacía vida imposible su papá había comprado un terrenito de 160 metros cuadrados esos 160 metros cuadrados para dos hijas había dividido la otra tenía casita comida agua entonces al que tenía casita vamos a dar 60 metros no más al que no tiene casa hay que dar 100 metros buena idea del papá era bueno pero papá murió mamá murió la hermana menor que había recibido 100 metros cuadrados había dicho no mi hija mayor me ha servido me ha atendido con su casita con sus 60 metros que quede pero a la hermana menor hay que dar terreno no más y de eso hacía vida imposible a ti mamá te ha dado casa a ti mamá te ha dado terreno y casa a mí me ha dado 100 metros terreno cuántos interesados estarán acá peleando por el interés Dios amado entonces últimamente esta mujercita hermanos dice ay o no el mismo a mí me ha contado el mismo me ha contado no me ha contado otros el mismo yo dije que valienta era así cuando vinimos hermanos de Yunca de Cusco eso me está contando entonces ahí me dice pastor he orado y ayunado tres días al señor dice ha consultado señor que cosa voy a hacer le entrego le regalo lo vendo que hago que maravilloso Dios le contesta en tres días de ayuno le dice hija al que te pide dale eso eso donde está pasando en ayacucho y hermanos después de ayuno todo a su esposo le cuenta papi a sus hijos le llama le cuenta le dice papi hijos esta casa tanto está interesado todo tía y ayunado a Dios a Dios tres días y Dios me ha contestado ya me ha dado la respuesta al quien te pide dale me ha dicho entonces esta casa la vamos a entregar terreno y todo y su esposo dice que cosa mujer loca que cosa eres tú la herencia de mi suedro tú vas a dar santo amado ay que jare mas era que eficacia o arme para caja ya jare tu con Dios 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 amado mucho cuidado y los hijos también se levantaron mamá que cosa loca que cosa la única casa y donde vamos a vivir casi el marido también lo divorcio los hijos la mirado chueco a mamá pero la mamá ha hecho y derecho lo que Dios le ha dicho un día lo llevó dice va va a su casa de su hermana dice hermana mía la casa ya no necesito el terreno ya no necesito no te realmente quiero entregarte y la cabezona también dice gracias me vas a regalar si te voy a regalar hija llévate notarialmente todo renegado molestado dice si fue al notario también el marido los hijos ya no querían saber ni a mamá ya no ni siquiera saludaban ni respeto Dios amado todos sus cositas sacaron se fueron a otro casa ahí el marido hasta le insultaba dice mayormente ahí acuchó a blanquecho había pasado dice casi un año un año no se cuantos meses una de su prima familia había venido de Junca también llega a su casa donde estaba ella él le pregunta esta es tu casita no mamá cuenta todo y tito la historia cuenta y su prima le compasión hija mañana porque no vayas a buscar terreno Dios puede bendecir yo también quiero comprar dice allá mamá para ti sí, sí, sí para mi búscalo al día siguiente buscando terreno como a las 5 de la tarde a los finales había encontrado un terreno de mil metros cuadrados en plena calle y vuelve dice él estaba buscando también de repente mi prima después pagaría siquiera 100 metritos aparte estaba buscando no había 100 metritos entonces dice en la tarde mamá has encontrado sí mamá pero no hay terreno pequeño todo grande es nomás hay un terreno de mil metros cuadrados está en plena calle ¿verdad? a ver vamos al día siguiente vamos esto es está bonito calle lindo ya ¿cuánto dice el precio? tanto con el dueño conversado y la hermana dice pensaba que su prima iba a comprar para él misma para ella misma y te iba a dar una partecita eso pensaba yo lo pagaré dice entonces hermano al día siguiente van ya hijita vas a venir este con tu esposo más ella también se presentaron en el notario en el notario dice a nombre de quien el terreno usted mamá no hija este terreno es para ti notarialmente le compró mil metros cuadrados de terreno nada para ella dice yo para que voy a necesitar terreno acá tú sabes yo tengo en un cabeterreno yo tengo en Cusco me terreno acá no esto es para ti tu documento es para ti tu terreno es tu Dios mío la mujer hay recién dice el marido ahí preciosa mujer Dios te habría hablado ay se ha rodillado los hijos también casi de cabeza paran hermanos en un terreno de mil metros cuadrados sepa las cosas entienda las cosas cuan grandes cosas Dios hace ahora ustedes peleando por la tetera vieja de la mamá por la olla vieja de la mamá por el catre viejo de la mamá todo por viejo están peleando por un pequeño terreno más allá más acá 10 centímetros has pasado yo lo doy 10 centímetros o un metro más le doy de que estar peleando acá tú eres dueño ese problema ha traído bendición o no ha traído bendición y cuántos de ustedes nosotros no pueden soportar pruebas eso lo que hay que entender por eso muchos estamos quejoneando muchos ahí estamos por acá por aquí amado mira a Cristo Jesús mira a Dios Todopoderoso agárrate de Él a su nombre a su gloria gracias a Jesús por ejemplo en la carrera ministerial no más quizás una de las cosas también nos sirve esto algunos que están diciendo algunos dicen yo salgo por tanto yo voy a ir por tanto así me tienen que pagar si mi pasaje aparte mi cama mi comida mi hostal no sé y mi trabajo va a ser esto ya está el que le lleva dice que voy a hacer ¿cuánto dice? dice hay que darle 600 ya por dos días así dice y pero ¿cuánto hemos tenido presupuesto? 2000 soles 600 nos quedan 1400 ¿qué vamos a hacer? eso pasa hay muchos pastores predicadores ministros siervos si alguien me está hasta por canal televisión me está escuchando eso pasa el que quiere bendecir quiere bendecir en otro sentido pero el que pone precio se fracasa por ahí dice un varón me estaba contando habían llevado y por predica creo que le había cobrado 100 soles por predica yo cobro por predica ¿cuánto es? 100 soles él se ha sacado cuenta en la mañana predico después del desayuno predico en la tarde predico en la noche cuatro predicas ¿cuánto? 400 en dos días 800 ya está lamentablemente hermanos que había ido tantos predicadores y se habían ido a él durante la fiesta le ha tocado una sola predica cuando a la hora para despachar dice mi hermano pastor usted me ha dicho que cobraba por predica ha predicado una sola predica acá está sus 100 soles Dios mío y la y la sorpresa que le dice mi presupuesto no era por predica mi presupuesto aunque predicabas no predicabas yo te iba a dar siquiera 800 soles perdiste mongoleando salió por eso hermanos actuemos la sabiduría de Dios a su nombre a su gloria estamos o no estamos la prueba tiene bendición o no tiene bendición la persecución trae bendición o no trae bendición listo ojalá para que no estén tambaleando estamos vamos unito más unito más listo sabemos muy bien Daniel quien era Daniel siervo de Dios hombre de oración en un tiempo que había pasado amados hermanos quiero comentarles también Amados hermanos Daniel siendo Uno de los tres grandes gobernadores En el reinado de Darío Este rey había constituido 120 sátrapas Muchos se preguntan Pero que serán sátrapas pastor También son gobernantes Como ahorita podemos decir hermanos En nuestro gobierno del Perú hermanos Por ejemplo cuantos congresistas tenemos Similar Entonces hermanos Estos hombres también tenían poder Hasta para gobernar, hasta para mandar Con inteligencia hacían hasta también Sus abusos hermanos Utilizando sus propios poderes Ellos eran sátrapas Daniel era uno de los temerosos de Dios Era gobernante Un varón Con principios morales De buen testimonio En su vida personal Demostraba capacidad, habilidad Inteligencia de gobierno o de gobernar El rey estaba admirado Daniel 6, 3 recién Pero dice Daniel 6, 3 dice Pero Daniel mismo era superior A estos sátrapas Y gobernadores Porque había en él Un espíritu superior Ese espíritu superior No era terrenal No era humano No era carnal Era de Dios Y el rey pensó Imponerlo Sobre todo el reino Versículo 4 Entonces los gobernadores Es sátrapas Buscaban ocasión Para acusar a Daniel En lo revelado En lo revelado En lo revelado Relacionado Al reino Eso quiere decir hermanos Querían fracasarlo a Daniel De cualquier manera Recién le explico Más no podían hallar Ocasión alguna O falta Porque él era Fiel Y ningún vicio Ni falta Fui hallado En él Escuche ¿Qué había pasado? Daniel un varón Siervo de Dios Oraba Tres veces al día Tenía mucha razón Nosotros Muchos de ustedes No oran A las 5, 6 de la mañana 5 minutos 6 minutos Jangan, jangan, jangan Amén Dios mío Piensan que están orando Dios santo Mira Daniel Era uno de los Tres gobernadores Del reino de Darío ¿Sabes hermanos qué pasaba? ¿Qué sucedía? Este hombre Era hermano más hábil Más inteligente Tenía capacidad Tenía capacidad En toda área Pero era un hombre Recto En los demás gobernadores Buscaban La falla en Daniel Hasta el rey Decía Estaba hermano Para que ponga Cabeza de todos Para que gobernara En alto nivel Era un hombre Maravilloso No era como actual Presidente de ministros Que tenemos Era superior Que ellos Y hermanos Este Daniel Que ha hecho Amados hermanos Firme Tranquilo Confiado en Dios Pero llegaron De saber En todo El reinado Del rey Quiere poner Ya hermanos A Daniel Entonces hermanos Los gobernadores Buscaban ocasión Fracasarlo Sacarlo Condenarlo Buscaban por Todo lado Hasta con Cuemas Hasta con Sobornos Pero nada Se daba Este hombre Era recto Última hora Pensaron ya En el asunto Del reinado No vamos a poder En el asunto Del gobierno No vamos a poder ¿Sabes en qué asunto Podemos hacer caer esto? En el asunto De Dios Vamos a hacer caer esto Que astucia Del diablo Que astucia De Satanás Seguimos Ahí está En el versículo 7 6 y 7 Todos los gobernadores Del reino Magestrados Sátrapas Príncipes Y capitanes Han acordado Por consejo Que promulguen Un edicto Real Y lo confirme Que cualquiera Que en el espacio De 30 días Demande petición A cualquier Dios O hombre Fuera de ti O rey Se ha echado Infoso de leones Este es otro Asunto ¿Qué han hecho? La gente Hermanos Que estaban Hermanos En el poder Del rey Se ponieron Hermanos Un acuerdo Dios mío Plantearon Este hombre Tarde que temprano Nos va a hacer No sé Que vamos a hacer Con este Daniel Mejor Ahora En cuanto del reinado No hemos podido Pero ahora Otra cosa Algunos sabían Este hombre Es religioso Este hombre Es religioso Este hombre Vamos a hacerlo De cualquier manera Ya conversaron Con el rey Vamos a hacer Una ley Para que ustedes Me entiendan Vamos a hacer Una ley Dice Esa ley Tan solamente Por 30 días Cualquiera De los Autoridades Gobernantes Sátrapas Todos los Todos los que Trabajan En el En el En el camino Del rey Sabes que vamos A hacerlo Que no adoren A otro Dios Por 30 días Cualquiera Persona Que pida A otro Dios Invoque A otro Dios Va a ser Echado A foso De leones Ya no A un horno Ardiendo Sino a foso De leones Ahí va a terminar Daniel Ya lo han buscado Ya El rey También le apareció Bien Prepararon La ley Firmó El rey Listo Daniel Hermano Ha escuchado Ha llegado A saber Eso Cuando Daniel Supo Que el edicto Había sido Firmado Amados Hermanos Dijo Ay Ya Muy bien Está bien Que el rey Ha firmado Ya Para que no Adorar Otro Dios Tan solamente Dios Del rey Nada más Todo ese Tiempo Entonces Que hago Daniel Hermanos No es Un cobarde No es Un tonto No es Un torpe Daniel Hermanos Estaba En Jerusalén Entra Su casa Su casa Era en la En la calle Principal Sube al Segundo Piso En ese Tiempo No había Vidrios Como de Nosotros En este Tiempo Habría Arrimpar Abrió Al otro Abrió Al otro Abrió Hermano Puso De rodillas Empezó A clamar A Dios Aquellos Hombres Que estaban Siguiendo Van Hermanos Por ahí Escuchan A ver Escucha La oración De Daniel Escuche 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 Se vio Una grabadora De repente Hermanos Disculpen Hermanos Una grabadora Ya estaban Hermanos Agarrando La grabadora Ya Ya Ahí está La oración De Daniel Escuchen Escuchen Dios Mío Que han Hecho Luego Fueron Al Rey Al llegar Al Rey Y dijeron Señor Rey Usted Ha decretado Unidecto Una ley Has firmado Durante Treinta Días Para que Nadie Pida A otro Dios Ahora Señor Que dice Esta es La grabación Ayer Usted Ha firmado Ahora Daniel Ya está Orando A otro Dios Escucha Daniel 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 El mejor Amigo De Rey El Rey Rasca La Cabeza Uy Seguramente Es Daniel Si Señor Ahí Está La voz En la Grabación Rey Dice Estaba Buscando Un lugar Ocasión Como Librarlo Pero Pero Esos Acusadores Dijeron Señor Tu Ley Vale Uno Vale Sirve Uno Sirve Tu Firma Tiene Valor O No Tiene Valor Ahora Como Lo Vas a Tener Este Hombre El Rey Dijo Que Vamos A Hacer Por La Presión De La Gente Tráiganlo A Daniel La Única Rey Le Ha Dicho A Daniel Daniel No Puedo Hacer Nada Al fin A tu Dios Has Pedido Ese Dios Que A quien Has Pedido Que Te Salve A su Nombre A su Gloria A su Maravilloso Gloria Ya pues Métenlo Aquí me importa Santo Dios Agarraron A Daniel Ahí Estaban Los Leones Adentro Cuando Mira Perdón A mirar A Daniel Hasta Las Colas De Los Leones Estaban Moviendo Dios Mío Agarraron A Daniel Leones Sirvanse Se Van De Poco Rato No Se O Al Día Siguiente O No De Poco Rato Mirando De Repente Al Día Siguiente A ver Daniel Daniel Hola Los Leones Que Estaban Haciendo El Otro Estaba En La Cabecera Otro Estaba En La Patiadera Otro En La Derecha Otro En La Esquierda Hasta Algunos Leones Estaban Pasando La Lengua Señor Rey O Llegó Llegó No Mira Todavía De Lejitos Daniel Toda La Noche Rey No Ha Dormido Daniel Y Daniel De Abajo Rey Está Hablando Hermano Todo Año Lincatriste Lamentoso Daniel Daniel De Abajo Rey Buenos Días Daniel Me Rey Buenos Días No Te Ha Pasado Nada Feliz Contento No Te Ha Comido Los Leones El Ángel De Dios Ha Cerrado La Boca De Los Leones No Tienen Hambre Leones Está Contento A su nombre A su Gloria Dios Tiene Poder Santo En Que Dios Estamos Queriendo Ese Dios No Es Nuestro Dios O Es Otro El Mismo Santo Dios Santo El Rey Dijo Por Favor Vaya Alfredo Sácalo Alfredo Lo Sacaron Ni Rasguños Ni Manchas Olor A Leones No Más Salió Dios Mío Ahora Acosadores A Esos Acosadores Agarren Cállen Esos Acosadores Dios Mío El Que Traía El Que El Que Le Grababa El Que Le Llevaba La Grabación O sea Así Ha sido Nacido Pero Yo Los Digo Así Amarrados Hay Hay Los Leones Hermano Como Los Caballos De Carrera Ya Dios Ustedes Saben Cómo Es Caballos De Carrera Total Para Partir Igualito Los Leones Hermano Ya Está Mirando Avientalo Nomás Suéltalo Nomás Suéltalo Nomás Santo Dios Lo Avientaron Hermanos Al Acusador Ni Bien Que En Mita Los Leones Saltaron Adentro Auxilio Que Auxilio Rey Que Rey Dios Mío Lo Trituraron Ropa Nomás Quedó Ni Hueso Sobrado Y A Daniel Como No Lo Han Comido Poder De Dios A Su Nombre A Su Gloria Amados Hermanos Ni Le Dicto Ni Cual Cosa Hermano Ha Prevalecido Mayores De Dios Por Eso Les Digo Amados Hermanos Hermanos Familia Cristiana En El Amor De Cristo Jesús Tenemos Un Dios Grande Maravilloso Poderoso Hacedor De Grandes Obras Maravillas Aunque Estamos En Prueba Aunque Estás Sin Persecución Aunque La Persecución Está Sobre Tu Encima Mira Cristo Jesús Él Es No Te Apartes De Él Agárrate De Él Camina Con Él Amanezca Con Él Anochezca Con Él Día Y Noche Con Él En El Trabajo Con Él En El Negocio Con Él En La Casa Con Él Todos Con Él Estamos o no Estamos Santo Dios Cuando Les Cuento Esto No Vayan Estar Yendo Hermanos A Cerrito La Libertad Ahí Todavía No 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 Vayan Estar Haciendo La Prueba Dios Dios Santo A Ese Les Va Tritura Sin Cabeza Van A Salir De Allí Gracias A Dios Todo Prueba Toda Persicución Es Para Mal O Para Bien Dirán Ustedes Elías Fracasó Cuatro Los Tres Varones Fracasaron O No Fracasaron Ni El Fuego Ha Quemado Daniel Fracasó O No Fracasó Dios Mío Y Todos Los Acosadores Como Quedaron Ojos Verdes Avergonzados Cobardados Satanás Así Va a Salir Ojos Reventados Tanto Que Por ejemplo Una De Las Cositas A Ver Usted Sepa Y Sabe Muy Bien La Prueba De Que Ha Pasado A Job Como Era Job Valiente Uno Valiente A ver Fíjate La Primera Prueba Hermano Cuántas Cuántos Camellos Perdón Cuántos Bois Cuántas Asnas 500 Bois Estábamos Hablando Hermano 500 Yontas De Bois No Dice 500 Bois 500 Yontas De Bois Estamos Hablando De Mil Toros Y 500 Asnas Noche A La Mañana Desaparecieron Robaron A los criados Lo mataron A filo de espada Y los llevaron El noticiero Llegó Le contó Acaso Hermanos Acaso Job Grita Llora Lamenta Tranquilo Contento No ha sobrado Ni un Ni un Buey No señor Todito Lo llevaron En los Asnas Ni una Nada señor Todo también Los asnas Estaban comiendo Junto a la chacra Todito Lo llevaron Ya En los criados A los criados Mataron A toditos Yo soy el cobarde Que he escapado Ese no era Valiente Ese era un cobarde Que ha escapado Avisó la noticia Y dijo Pues ya no tienes Ni mil Ni quinientas Yontas de boyes Ni tienes quinientas Para que Para que servís Chao Nos vamos Se fueron Ni bien que estaba corriendo El otro también Ya estaba corriendo Lopicho Saben que es Lopicho Sombrero Ay Dios mío Llegó Señor Señor Que cosa ha caído Dijo El fuego De Dios Del cielo Ha venido A los Siete mil Ovejas Lo quemó A todos Los pastores Lo quemó Solamente He sido valiente De escapar He venido A darte La noticia Señor Ahora ya no tienes Siete mil Ovejas Para que Servís Chao Me voy Son cobardes Se fuera Se fuera Se fuera un buen Pastor Ese hombre O viera Hermano Seguramente Cuantas ovejas Estarían agonizando Cuantos Creados De repente Estarían agonizando Necesitaba auxilio Dios mío Se fue Ni bien que Este estaba corriendo Otro Viene corriendo Todo cansadito Señor Otra desgracia Que ha pasado Tres mil camillos Que pasó Tres mil camillos Los orientales Se levantaron A filo de espada Todos los mató Único En Jagaje Pachangio Me he escapado Y vengo A avisarte No quiero Ni uno Ay Ya no hay Ya no hay Ya no hay Ya no hay oveja Ni camillo No hay ahora Jope está contento Pero Satanás Como estaba mirando Satanás Como estaba mirando A Jope A Jope Estaba mirando Satanás Por los Por los Quinientas Yontas de boys Por los Quinientas Satanás Estaba haciendo Ahorita Grita el rico Ahorita llora Ahorita lamenta Ahorita Ahorita Va a gritar No grita Ah el noticiero De la oveja De la oveja Se va a gritar De la oveja Va a gritar Ya 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 Llega El noticiero De la oveja Está contando Satanás Ahorita grita El rico Ahorita grita Pues el hombre Oriental El hombre Rico Empresario Nada Señor Satanás Dice Oye este hombre Ni por Siete mil ovejas No llora No llora Que es esto Robot Dios santo El otro Ya estaba Corriendo De los camellos Cuando venía Por los camellos Ah por los camellos Ya 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 Esto ya no aguanta Ya está contando Señor Siete mil O sea De los tres mil camellos Y a los orientales Se lo llevaron Entonces hermano Que dice hermano Satanás Dice Ahora se grita Ahora se grita Llora De las ovejas No has llorado De los bueyes No has llorado De las asnas No has llorado Ahora vas a llorar De los camellos Nada señor Wow Como está quedando Satanás Otro noticiero Ya estaba Corriendo por ahí Señor Job Que ha pasado Tus hijos Estaban haciendo Cumpleaños Y El viento Se ha levantado Por el oriente Azotó La casa Tumbó La casa Estaban Comienza Y el ratito Estaban Tortas La cara Todos Estos Diez hijos Murieron Solito Y escapado Satanás Dice Ahora De sus hijos Va a llorar De sus hijos Va a gritar Nada Señor Ni por sus hijos Valentía Capacidad Autoridad A su nombre A su gloria Ustedes hermanos Hasta por el Cue Quieren Divorciarse Santo Cuantas Hermanas Jueita 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 Amamos Rabia Ay Cachaban Que Jue Manda Maname Dios Mío Parece que Con el Cue Pasaría Rabia Santo Guay Patacho Ancaparo Igualito Ay Guay Paita Guagapacora Ay Vuelva Ay Verdicha Tamboruntura Ay Dios amado Que desgracia Estamos O no estamos Cristianos Mucho cuidado Más o menos Dios amado Mucho cuidado Que venga Las pruebas Que venga Las persecuciones Que venga Las tribulaciones Mantengamos Firme Parados Fundamentados Sementados Arraizados Con la palabra Cuanto dice Amén Job sabía Positivamente Dale palmas A Jesucristo Job sabía Positivamente Hermano Que los ganados Que los animales Que los boys Que las asnas Que los camellos Que los carneros Que las ovejas Hasta por los Ha sido Cosas terrenales Asunto terrenal Que importa Él estaba viendo Por eso al final De la cuenta Dijo He venido He nacido Desnudo Y retornaré Igual Bueno Cada uno De su dueño Llevó Dios mío Última palabra Amados hermanos Y hermanas Esta clase De pruebas Esta clase De persecuciones Puede pasar En tu vida Mira a Cristo Hasta de la casa Te pueden votar Pero jamás Te van a votar De la presencia De Dios Hasta el apellido Te pueden quitar Pero el nombre Que Dios te ha dado Nunca te quitarán Jamás El trabajo Negocio Perderá Pero la vida Eterna No vas a pedir Jamás Él va a estar Contigo Cuanto Cuanto dice Amén Mientras que estamos En esta tierra Aguantaremos Soportaremos En el nombre De Jesús Cuando una vez Que la trompeta Suene Todo quedará No llevarás Ni una aguja Ni un botón De la tierra Todo queda En la tierra La ganancia Todo cualquier cosa Queda en la tierra Te vas hermano Con la presencia De Dios Más vale hermanos No te sueltes De la presencia De Dios De la gracia De Dios Del amor De Dios De la bendición De Dios A su nombre A su gloria Póngase de pie Estamos o no estamos Todos los que estamos Levanten la manito Todo el que ya no está El que ya no está Ya no levanta mano A ver Levanten la mano Quiero verlo Que lindo Hermoso Una iglesia viva Amados hermanos Por cualquier cosa No estés peleado No estés resentido Puede pasar problemas Puede pasar errores En la casa Ese no es para que Te alejes de Dios Puede perder trabajo O negocio Pero jamás Las cosas de Dios Agárrate firme De las cosas De Dios Varones No es de otro mundo Yo les hablo De este mundo De esta tierra Hasta podemos perder De cualquier circunstancia De cualquier circunstancia De la vida Podemos perder familia Podemos perder esposa Podemos perder hijos Pero nunca Pero nunca pierdes Pero nunca pierdes la presencia De Dios Mujeres Pueden perder esposo Pueden perder hijos Pueden perder bienes Pueden perder bienes Pero nunca lo perderás La presencia de Dios Porque Él es Porque Él es Él es el único Él es el Señor Él es dueño De tu vida Alguien puede levantar Gracias Señor A esta hora Vengo delante de ti Y he escuchado Tu palabra Tu mensaje Eres tú Señor Padre amado Padre santo Señor Jesús Ayúdame Padre Ayúdame Señor Hay pruebas Circunstancias de la vida Quiero salir con victoria Quiero salir Señor triunfante Porque tú eres más que la prueba Más que la persecución Encima, encima de todo ello Eres tú Señor Gracias 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 Jesús Eterno amado Bendito Señor Gracias Padre Gracias Jesús Aycito nomás Ahora hermanos y hermanas Miren De una y de otra manera Hemos escuchado la palabra Acaso dentro de este pueblo Acaso no hay varones mujeres Que están pasando este problema Acaso no hay varones mujeres Que están sufriendo en el momento Hermanos verdad De repente una calumnia Una defamación Una denuncia Una persecución familiar En el nombre de Jesús Me gustaría cantar un cántico Todos los que sienten Dentro de su corazón Todos los que están pasando Ese problema Ese prueba Puede ser hasta enfermedades Puede ser una deuda Que el banco te está persiguiendo Que el banco te está siguiendo Hasta quiere embargar tu casa Tus bienes Ponga en las manos de Dios Tienes libertad Del lugar de donde estás Correr, escaparte A los pies de Cristo Jesús Aleluya ¿Cuánto dice Amén? Jesús Jesús Llaita Salvaglaita Cervillas Jaira Jesús Llaita Salvaglaita Cervillas Jaira Ayo y Cappas Castai Cappas Chegni Corrullá Ayo y Cappas Castai Cappas Chegni Corrullá Chigni huaspa, cami huaspa, guanyo chihuatimpa Guanyo y conay, pucha ucama, Dios ne da cerveza Guanyo y conay, pucha ucama, Dios ne da cerveza A su nombre, a su gloria Yuyari, piensari, tantiari Camis japas, chignis japas, tratas japas Taita dios, jatis, jai, ki, jawa Señor, servis, jai, ki, jawa Ima, tajai, katanis, utikipas Jam, gama, kutish, kuchu Señor, tajawai Señor, taj servikoi Señor, pa' cami non pisai ai Ama, Señor, mantegui Ama, Señor, mantegui Ama, Señor, mantegar un chaich Si, Señor Cantemos una vez más Aleluya Señor, neta, jesuz, neta, servillaz, gaira Señor, neta, jesuz, neta, servillaz, gaira Ayoy, kapaz, kastai, kapaz, chigni, kurullao Ayoy, kapaz, kastai, kapaz, chigni, kurullao Muzica Chigni, kurullao Chigni, kurullao Chigni, kurullao 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 Ayoy, konay Puchau, kamay Dios, neta, servillaz Wayoy, konay Puchau, kamay Dios, neta, servillaz Chirni huaspa, cami huaspa, guanyo chilla huaptim Chirni huaspa, cami huaspa, guanyo chilla huaptim Guanyo ikonai, puncha u caman, Dios neita cerveza Guanyo ikonai, puncha u caman, Dios neita cerveza Haz un hombre Haz o gloria Mas caicoi, mas caicoi, Dios pa' palabranta Mas caicoi, mas caicoi, Dios pa' palabranta Chirni huaspa, cami huaspa, cami huaspa, cami huaspa, cami huaptim Chirni huaspa, cami huaspa, cami huaptim A su nombre, a su gloria Cuantos de ustedes pasando momento difícil, pasen adelante Para orar en el nombre de Jesús Venga corriendo Esas pruebas, aun persicuciones, aun tribulaciones Que te esta atormentando No puedes a donde correr, no puedes a donde acudir Mira Cristo Jesús Mira al Señor Jesús Aleluya Y ya gachom, ya gachom, ya gachom, krillachkanke Y ya gachom, ya gachom, krillachkanke Kay hocamondoya Kay hocamondoya Kay hocamondoya Chincarrullan, Señor ni laipa, rabiaco y negua Señor ni laipa, piñaco y negua Cayjucha mondoja, tucurullan Cayjucha mondoja, chincarrullan Señor Jesús, piñaco y negua Cristo Jesús, papiaco y negua Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Amado Maravilloso, Poderoso Dios Señor Jesús Hijo de Dios viviente Creador del cielo y de la tierra Padre Amado Ahora dile Señora que estoy En tu presencia estoy Señor Estoy pasando esa prueba, estoy pasando esa persecución Estoy pasando ese tormento Dile, 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 cuéntale Padre Santo, ayúdame Señor Jesús da mi fuerza, poder y autoridad Amado Dios, amado Jesús Ayúdame Padre Ayúdame Jesús Ayúdame Espíritu Santo He entendido tu palabra He escuchado tu palabra Señor Jesús Dios Todopoderoso Sanador y Salvador Padre Te doy grandemente gracias Padre Santo quiero salir Lleno de gozo Lleno de victoria Toda clase de problemas Enfermedades, dolencias Asuntos familiares, personales Trabajo, negocio En el nombre de Cristo Echamos fuera Suelta Salga Salga Deja libre Poder en la sangre de Jesús Poder en el nombre de Jesús Poder en el Espíritu Santo Señor Jesús hazme libre Señor Jesús quiero salir libre Bajo la gracia, bajo el poder, la autoridad de tu Espíritu Señor Jesús he escuchado tu palabra He entendido tu palabra Amado Jesús Amado Dios Da mi fuerzas Da mi poder Para resistir pruebas Para resistir persecuciones Amado Señor Amado Jesús Gracias Papá Gracias Señor Gracias Dios Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo A esta hora Señor Señor Entrego Diga conmigo Entrego A tus manos A tus pies Mi vida Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Señor Jesús Tú eres el dueño De mi vida De mi ser Gracias Padre Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Ahora levántame Con nuevas fuerzas Señor Jesús Gracias A su nombre A su gloria A su maravillosa gloria Póngase de pie Póngase de pie En el nombre de Jesús Hay paraditos Tomen fuerza Tomen autoridad Con el poder Con el poder de Dios Serán victoriosos Escúcheme ahora Algún hermano Católico O católica Que nos ha visitado Puede levantar su manito Algún católico Por acá A ver Hay algún católico Puede levantar su manito A ver por favor Por ahí A ver A ver Parte atrás Hay algún católico Por ahí Que nos ha visitado Queremos para abrazarle Felicitarle En el nombre de Jesús Si hay algún católico Por favor Hay alguien por ahí No hay nadie Si no nos ha venido Por motivo de ayuno Ahí tenemos uno Que Dios bendiga Cuando damos un voto De aplauso Dios lo bendiga Hija Bienvenido Felicitaciones Este es tu día Ya doblaste rodilla Ahora vas a doblar rodilla Por completo A Cristo Jesús ¿Alguien más? ¿Alguien más católico Por ahí? También católico Hija Que Dios me lo bendiga Hija Un voto de brazo También para nuestra hermanita Bienvenido Hija Este es tu día Este es tu día Tenemos dos ¿Alguien más por ahí? Ahí tenemos atrás Dios bendiga Bienvenido Bienvenido Felicitaciones A la casa de Dios Bienvenido Señor te da La gran bienvenida El precioso Amado Espíritu Santo Papá ¿Alguien más por ahí? Que Dios bendiga Papá Un abrazo Felicitaciones Bienvenido Por ahí alguien más Está De repente hermanos ¿Qué está quedando? Levante su manito Tenemos cuatro católicos Vuelto del evangelio Un día Un día congregabas Un día congregabas Asistías a la iglesia Pero ahora Has dejado de congregar Levante su manito ¿Cuántos vueltos del evangelio? A ver tenemos por acá A ver Ahí tenemos uno Que Dios te bendiga Papá A ver por acá Alguien más Alguien más Por ahí Alguien más Vuelto del evangelio No tengas vergüenza No tengas miedo Temor Hay alguien más Por ahí Ahí tenemos uno Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga A todos mis hermanos Católicos Que han venido Primero Le doy la bienvenida Y un abrazo fraterno En el amor de Cristo En la casa de Dios Y en segundo lugar Voy a invitarle No has venido Por casualidad Ni por curiosidad Has venido Porque Alguien te tocó la vida Ese alguien es Dios Ese alguien es Jesucristo Ese alguien es el Espíritu Santo Todos los católicos Van a pasar adelante Los vueltos del evangelio Van a pasar adelante Los demás hermanos Vuelven a su sitio Todos los católicos Que levantaron su manito Por favor Águelo pasar Bienvenido Que Dios te bendiga Este es tu día En el nombre de Jesús Todos los que levantaron Su manito Que pasen adelante En el amor de Cristo Jesús Los reconciliantes Que vas a reconciliar Papá Venga corriendo No hay escapatoria Para ti Porque tú ya conoces A Dios Los que quieren reconciliar Entregar su vida Vengan Vengan corriendo Acepta a Cristo Jesús Este es el día Porque mañana Porque mañana va a ser difícil El pasado mañana Va a ser difícil Hoy es el momento Que puedes aceptar Como tu salvador Único personal A Jesucristo Bienvenido papá Felicitaciones Adelante papá Dios lo bendiga Hijo Los valientes Los valientes Arrebatan El reino De Dios Pero más Los cobardes Todavía aman El mundo El placer del mundo Pero los valientes Hermanos Dicen Yme aquí Señor Entrego mi vida A tus manos Dios lo bendiga Papá Valientes ¿Cuánto tenemos? Siete valientes Alguien todavía Por ahí Alguien está quedando Gracias a Dios Si hay alguien más Pase adelante En el nombre de Jesús Este es el día Este es el tiempo De aceptar a Cristo Jesús Este es el día Este es el tiempo Caminar con Dios Padre Y Jehová de los ejércitos ¿Cuántos damos Un voto de aplauso? Gracias Bienvenido Bienvenido Dios lo bendiga Gracias Dios lo bendiga Hijo Esa es la valentía Arrebatar el reino De los cielos Agarrar Esa bendición grande Aunque venga Pruebas, batallas Circunstancias ¿Qué importa? Poder en las manos De Dios Padre Gracias Jesús A ver todos los que han pasado Doble en rodillas En el amor de Cristo Jesús Cáiganse de rodillas Pueblo de Dios Pongan, pongan manos de pie Hay alegría Una alegría Por estas vidas Si acá nosotros Nos gustamos Cuanto más el Padre Que está en los cielos Cuanto más el Señor En el cielo Gracias al Señor Vamos Todos los hermanos Ustedes van a orar En sus corazones Aquí tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Falta uno por ahí ¿Alguien está batallando por ahí? ¿Alguien está sufriendo de pasar por ahí? Necesitamos un valiente Sea varón, sea mujer Gracias Dios bendiga Bendiga Precioso Doce personas En los pies de Jesús Van a levantar sus manitos Ustedes Y esta oración Van a orar conmigo Y me van a seguir a mí Y yo les voy a guiar Todas las palabras Que los voy a guiar Ustedes me siguen Ustedes del pueblo de Dios Orando Todos los que están de rodillas conmigo Digan Señor Jesús Te doy gracias A esta hora del día Y he escuchado tu palabra Y vengo a tu presencia Señor Jesús Reconozco Soy pecador Del vientre de mi madre Fui concebido en pecado He nacido en pecado He crecido He vivido en pecado Hasta hoy día Señor Señor Jesús A esta hora He tomado La firme decisión De recibir Como mi salvador Único personal A ti Señor Jesús Entrego mi vida A tus manos Señor Jesús Haz comunión con el Padre Tú eres mi salvador Tú eres el abogado Tú eres el mediador Señor Jesús Perdóname Soy pecador Señor Jesús Y yo te prometo Servirte Hasta la muerte Conforme Que he escuchado Tu santa palabra Tu palabra Tu palabra Señor Marca mi vida Que tú eres mi Padre Y yo soy tu Hijo Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Padre Ahora mismo Escribe mi nombre En el libro de la vida Gracias Jesús Sigan orando Sigan orando Sigan orando Poder en la sangre de Jesús En el nombre de Jesús Todos los espíritus inmundos Perversos Suelta Suelta Salga de esta vida Salga de este cuerpo Suelta Deja libre Libre por la palabra Todos los espíritus inmundos Sécate Suelta Salga de esta vida Suelta este cuerpo Deja esta libre Esta vida Poder en la sangre de Jesús Poder en el nombre de Jesús Poder en el Espíritu Santo Gracias Padre Gracias amado Gracias bendito Gracias poderoso Vamos a glorificar Levanten su manito A la gloria del Padre A la gloria del Hijo Del Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Y gloria a Dios Aleluya Pónganse de pie Ustedes tomen asiento A ver papá Acercate ¿Cómo te llamas hijo? Danielito ¿De qué parte nos está visitando papá? De Zapayanga ¿Alguna iglesia estás congregando allá hijo? Ninguna iglesia ¿En qué parte de Zapayanga estás? A tres cuadras ¿Alguna iglesia antes estabas congregando por ahí hijo? Venías acá Ay, 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 acá bajito Ya papá, ya, 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 ya Nos recordamos ahí Danielito Ya, 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 ya Ya papi Todos los domingos papá ¿Puedes venir a esta iglesia con rigorte? ¿Cómo te llamas hijo? Y no ¿Sabían ustedes de no qué ha pasado? Era desaparición Fue arrebatado Pero acá estamos Papi, ¿de dónde estás viniendo hijo? ¿Alguna iglesia estás congregando hijo? Ya, estabas congregando allá Y aquí en Huancayo no tienes una iglesia ¿Estás pasadita nomás o vas a volver para allá hijo de mí? Por el trabajo Mientras que estás en el trabajo Todos los domingos puedes venir acá hijo Y ahí no Me alegro mucho Pasa papá A ver mamá ¿Cómo te llamas hija? Soledad Soledad, mi hermana Soledad ¿Estabas congregando alguna iglesia? Ya Ahora ya te quedas acá Sábado y domingo Vas a seguir viniendo Ya Hazte anotar ya mamá Call your mamá Soledad ¿Tu nombre papá? Marcos Uno de los apóstoles de Jesús Dime papi ¿A dónde estabas congregando hijo? Igual en Santa Rosa ¿Por ahí alguna iglesia que estabas congregando hijo? Te besita nomás Ahora Tampoco no te obligo Si no te pregunto tu buena voluntad papá Todos los domingos puedes venir acá papá O puedes congregarte acá O en allá Quiero saber eso ¿Sabes para qué te digo también papi aquí? Para que vengas Recibas la palabra Que te formalices bien Luego Aunque ya te quedas en esa iglesia No hay problema hijo Hasta mientras que agarras fuerza Venga ya hijo ¿Ya papá? Así papá ¿Tu nombre papi? Efraín O elfredo Mi hermano o elfredo Dime papá ¿A dónde estabas congregando hijo? A esta iglesia ¿Qué tiempo has dejado hijo? Recién estás viniendo Ahora ¿Pero ya te habías entregado O recién te entregaste esa hora? Recién Me alegro o elfredo Ahora el cuerpo de jóvenes Pase papá ¿Cuál es tu nombre mamá? Hermelinda ¿De qué parte lo está visitando hijo? A de Lima ¿Cuándo vuelves para Lima hija? El día martes Yo sé que en Lima Hay una iglesia cercana De repente de tu casa hija Congrégate ahí ¿Ya hija? Y otra cosita hija ¿Dominas Fai, Bocuazapeso? Entras a Fai, Boc, Leóncio, Paco, Conce Todo este culto que estás viendo ahorita hija Ahí vas a ver todas las tardes culto hija Hasta en tu propia casa ¿Ya hija? Bendiciones Me alegro En la familia de Cristo Jesús Que lo anote por favor Que lo anote Si que lo anote Si que era para orar hija A ver pasa mamá ¿Te entregaste por la primera vez hija? Reconciliaste ¿Qué tiempo has dejado de servir a Dios? Casi ocho años ¿Dónde estás viviendo hija? De progreso banca ¿Alguna vez estabas congregando ahí? No estabas tampoco Ahora hija dime ¿Por ahí quieres congregar? ¿Quieres venir acá? ¿Cuál es lo que te gusta hija? Aquí quieres venirte Dame la mano ¿Cómo te llamas mi hija? Valeria Mi hermana Valeria ¿Tú vales mucho hija? No sé ¿Cuál es tu nombre hija? Rosemary ¿De dónde nos estás veniendo hija? De llamos progreso ¿Estabas congregando hija? Por la primera vez ¿Fuestas católicas hija? Dios me los bendiga hija Te has entregado a Cristo Jesús Eres una familia en Cristo Ahora vas a venir hija A cuerpo de los jóvenes también ¿Ya hija? Paz hija A ver mamá ¿Cuál es tu nombre mamá? ¿De qué parte hija? Ya eres guancaína hija Dime hija ¿Alguna iglesia estabas congregando? Ay qué lindo Maravilloso Entonces hija ¿En qué parte estás viviendo hija? Hordita Por cerca Entonces puedes congregar hija Depende tuyo Lunes, jueves tenemos grupo de amor Martes y viernes grupo de gozo Con epilepsia Vamos a estar orando hija Más rato también vamos a estar orando hija Señor tiene que sanarte ¿Ya mamá? Tan solamente cualquier horario Te escoges O cualquier día que vas a congregarte Te escoges Los lunes o jueves O martes, viernes O miércoles O domingos también hija ¿Ya? ¿Qué te anota hija? ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre papá? Mi hermano José Muy bien papá ¿De qué parte nos estás visitando hijo? De Hungría ¿De Hungría? ¿Dónde es eso? Uy papá Tú has venido desde allá ¿Qué tiempo estás acá? Me alegro Me alegro hijo ¿A qué iglesia estás congregando acá papá? Cuando vienes acá nomás Todos los domingos puedes venir papá Me alegro Nuestro hermano mira ¿De dónde? ¿De qué nación está con nosotros? ¿Cuántos dan un voto de aplauso? De Hungría está dando con nosotros Pase papá Me alegro tremendo ¿Cuál es tu nombre papi? Sergio Por la primera vez papá ¿Dónde estás viviendo papá? Parque de los enamorados ¿Alguna iglesia por ahí cerca? No hay creo ¿No? Pero quieres venir acá Todos los domingos Me alegro papá Dame un abrazo Que COVID Que enfermedad vamos Pase papá ¿Cuál es tu nombre papi? Mi hermano Amancio ¿De qué parte nos visita papá? ¿Ya? ¿En Chile que estás viviendo? Ahí, 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 ahí Maravilloso ¿Ya? De lunes a sábado Hasta domingo Ingreso libre cualquier día Domingo se está sacando A la escuela dominical Y a mi hermano Amancio Y a papá Pase papá ¿Cuántos damos un voto de aplauso? ¿Contentos o no contentos? Todos los contentos Levanten su mano ¿Cómo no contentos Ver almas nuevas Almas que vienen Hasta de Europa De Hungría Vienen hermanos Dios mío Algo que me recuerdo Del hermano ¿Cuántos de ustedes Recuerdan hermanos Del hermano Yerre? Gringuito Un día hermano Cuando estábamos Llorando Gritando ¿Por cuántos? Por dos mil soles Creo que me recuerdo O dos mil dólares No me recuerdo Pero nos ha hecho llegar Plata instantánea Terminamos la oración Y nos ha dicho Y yo les voy a dar Esa plata Oración instantánea A su nombre A su gloria Gracias Jesús Es una alegría Tremendos Cada domingo Entregando vidas A Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Todos los domingos Nos faltaremos Todos los domingos ¿Quieren faltar? Nadie Más bien todos los domingos A la casa de Dios Ahora si vamos a pasar También A presentar nuestros Además After A let ome cal A to